A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espasión A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubil A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera impensible, a ti duchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un hombre común como las margaritas Siempre en mi boca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espasión A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que cargaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubil A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre Es linda mi amigo y confianza La muerte de mi mujer Gracias.